¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para que no escuche la mujer que se ha metido dentro de mí Estoy seguro que llevaré a un Guaraú con su guitarra y al compañero Juan Calderón Quiero cantarlo al amanecer, quiero que esté cerca de la ventana cuando le entregue mi corazón A tu ventana tengo que llegar a despertarte, quiero desprender A tu ventana tengo que llegar a despertarte, lleno de placer y quiero cantarte Por la madrugada y serenata, preciosa mujer y quiero cantarte Por la madrugada y serenata, preciosa mujer y quiero cantarte Una mañana la conocí, una mañana la conocí Al mismo instante de ti, quererla le permití hacerle una canción Tuve en su casa lo más feliz, un momentito estaré con ella y salió cantando mi corazón Desde ese día no puedo olvidar, desde ese día no puedo olvidar Nunca te borraré de mi memoria, tus grandes manos, tu linda voz Por eso digo en esta canción, que si es verdad que existe la gloria La gloria debe estar en la paz Si a tu ventana no puedo llegar porque tus padres me digan que no Deja que llegue siquiera mi voz a despertarte con este cantante Siquiera mi voz a despertarte con este cantante Yo soy el único compositor mágico que tiene el país. Yo no escribo, ni leo, ni nada, todo es a base mental. ¿Cómo le llega? ¿Usted cómo siente esa inspiración? Es una base de concentración. Cuando uno me pongo a pensar en un objeto, por ejemplo, en el pozo. Me voy concentrando, llevo un momento que estoy totalmente la mente fija en el pozo. Y de ahí nace la melodía y los versos. Pero todo es a base de imaginación. Maestro, ¿usted qué opina del mar? La mar es para quien tiene su vista, para quien tiene vista, que puede mirar a lo lejos las cosas, el azul del cielo reflejado en el agua del mar. Y sus cosas que tiene, maravillosas, pero no como la montaña que es puro sentimiento. ¿Cómo son las montañas? Las montañas son más sentidas, el mar es más nostálgico. Como yo cantaba solo me deseen el fregonero. Una desrepentencia que quiere estar ya unida. Como yo cantaba solo me deseen el fregonero. Y una de esas andanzas que quiere estar ya unida. Allá encontré una mujer que renombró Cecilia. Ella estoy enamorado y se iluminó mi cenero. Por ella cance a la vida, por ella cance al amor. Por ella cance a la vida, por ella cance al amor.